Hola a todos, ¿cómo están? Soy Maxi Mendania y hoy estoy acá para conversar con ustedes acerca de lo que se viene en la Liga 1 Movistar que ya sabemos que se va a jugar entre martes, miércoles y jueves en su octava jornada pero antes de ir con la fecha 8, vamos a hablar de lo que nos dejó la fecha 7 que de arranque nos dejó 16 goles, 4 de esos 16 goles los hizo Sporting Cristal El equipo de Roberto Mosquera, que dejó muy buenas sensaciones y que le ganó convincentemente a la gente del boys, que tuvo bajas, es verdad, tuvo algunas bajas importantes el boys como Medina, como Chucho Chávez, más la adición de Cachito Ramírez pero hay que agregar que Cristal gana este partido y que además significa la primera victoria de Roberto Mosquera en esta etapa del Sporting Cristal, había dirigido dos partidos antes había empatado en su debut contra la Universidad Cerro Vallejo en Trujillo y había perdido sorprendentemente contra el Carlos Stein Otro partido importante fue la victoria de Ayacucho Ayacucho le ganó a Ayacobamba, le dio vuelta al partido y hoy Ayacucho es líder porque aprovechó el tropellón que tuvo Alianza Universidad que recordemos, perdió el invicto, ya no quedan invictos en la línea de Nuevo Movistar y lo perdió contra la gente de Manucci para mí, el jugador de la fecha, terminó siendo el arquero de Deportivo Municipal hablo de Diego Mediano, el arquero que fue una de las figuras de ese partido o la figura de ese partido y para mí, la figura de la fecha 7 Vamos con la fecha 8 La fecha 8 trae muchas emociones y obviamente trae un partidazo ¿De qué partido hablo? Por supuesto que será un enfrentamiento entre Alianza y Sporting Cristal Cristal que viene con ritmo futbolístico porque lo vimos el otro día porque ganó bien y convincientemente es contra Alianza Lima que no pudo jugar, ya sabemos por sus inconvenientes de este partido contra la Binacional pero que además genera mucha expectativa porque es el debut oficial de Mario Sala y no solo de Mario Sala que genera mucha expectativa sino de Patricio Rubio que es su delantero, es el jugador que pidió además el profe Sala y eso creo que genera mucha expectativa en los hinchas de Alianza que además, lo sabemos muy bien, confirmó la salida la semana pasada de Luis Aguiar otro de los futbolistas que dejó de pertenecer a Alianza Lima en este 2020 aunque sigue teniendo por supuesto Alianza un gran plantel Promesa de partidazo, lo saben muy bien 2 y cuarto de la tarde del día martes nos van a disfrutar por gol perú Otro partido muy importante el miércoles porque 3-30 se va a enfrentar el nuevo líder el de Ayacucho Fútbol Club contra Sport Huancayo Huancayo ganó 2-0 pese en esta reanudación del torneo y está a 5 puntos, nada más el de Ayacucho Fútbol Club de ganar queda a dos unidades el equipo de Guimar Valencia que viene haciendo las cosas muy bien Y el jueves, desde muy temprano, 11 de la mañana Universitario tendrá que jugar contra la Universidad San Martín siempre nos dejan buenos partidos la San Martín que perdió, pero que creo que en el segundo tiempo fue superior a la gente deportiva municipal y la U que tal vez desperdició la oportunidad de recortar puntos, sobre todo alianza universidad bueno, Ayacucho Fútbol Club que ahora son los líderes pero que va a tener la vuelta de Dos Santos que es su goleador y que obviamente genera mucho entusiasmo en los hinchas de Universitario de Deportes que no estuvo en ese partido contra la cadena de Cantolao porque sabemos que tuvo que haberse intervenido quirúrgicamente esto es lo que se viene en la Liga 1 Movistar que lo saben muy bien, la disfrutan por Gol Perú y Gol Perú es un canal exclusivo de Modestartero con permiso, que estén muy bien